Hola, ¿cómo están? Bueno, miren, en el día de hoy les voy a hacer una cena sencilla para mí. Unas pastas en salsa de champiñón, pastas caracolitos. Así que vean los ingredientes de esta comida. Bueno, miren, lo primero es las pastas. Aquí tengo los caracolitos, mantequilla, cebolla, caldo. Voy a echarle cilantro y crema de leche y los champiñones. Ah, y ajo. Ajo y la sal. Estos son los ingredientes con los que voy a hacer. Así que vamos a proceder. Ya yo tengo el agua ya hirviendo, así que ya vamos a echarle los caracolitos. Como la mitad, como es para mí solamente. Este es lo que voy a comer yo hoy. Y bueno, y ahí lo dejamos cocinando. Le voy a echar un poquito de sal. A las pastas no se le echa aceite, simplemente solamente sal. Eso lo aprendí yo. Bueno, y ahí lo dejamos hasta que se cocine. Mientras tanto, voy a ir picando la cebolla. Sí, solamente la cebolla y el ajo para hacer la salsa ahora que se hagan las pastas. Bueno, ya saqué las pastas. Mírenlas acá. Ya las, ahí las tengo. Ahí las dejo. Bueno, del agua de pasta voy a sacar un poquito para dejarla, vamos a dejarla ahí. Un poquito de, que la vamos a utilizar más adelante. Y bueno, ya aquí tengo picado el cilantro, la cebolla con el ajo, el queso, no lo había mencionado el queso, lo tenía ahí. Y el champiñón que ya está picado y la crema de leche. Ya vamos a hacer la salsa, que vamos a preparar las pastas. Bueno, miren, vamos a comenzar ya con la mantequilla. Vamos a comenzar con la mantequilla. Vamos a echarle la cebolla. La cebolla con el ajo para que se sofría por ahí unos tres minutos. Bueno, como ya les dije, no me gusta echarle condimento. Casi nunca me gusta echarle condimento. De vez en cuando, pero no siempre. Vamos a echarle lo que es el champiñón. Vamos a echarle los champiñones y a la, ya la cebolla. Vamos a dejarlo ahí. Mirenlo como se ve. El otro poquito de champiñón. vamos a dejarlo ahora le voy a echar lo que es la crema de leche miren la crema de leche echarle suficiente crema de leche a mi me fascina voy a echarle un poquito de orégano es lo único condimento que le voy a echar más el caldo para darle sabor ay disculpa el caldo bueno ahora si vamos a echarle las pastas vamos a echarle las pastas más un poquito del ustedes se acuerdan el poquito de agua que sacamos de las pastas vamos a echársela para que no quede tan espesa y vamos a revolver vamos a revolver vamos a dejarlos ahí voy a echarle un poquito de sal porque ya las pastas tenían sal no me echan bueno vamos a dejarlo ahí bueno ya aquí está le echo otro poquito más de crema de leche para emberlo ahora le voy a echar lo que me hacía falta queso por último queso vamos a echarle un poquito de cilantro un poquito de cilantro un poquito de cilantro y aquí tengo mis pastas con salsa de champiñón ya listas para servir ya listas para servir bueno señores nos vemos en otro contenido chao gracias 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 por ver el video.